Facundo Medina yo creo que es uno de los jugadores no campeones del mundo que va a estar en la próxima convocatoria, porque cumple este requisito de Scaloni, de polifuncionalidad y puede ser lateral izquierdo también. Yo creo que por la manera de jugar que tiene el equipo va a ser más central que lateral, pero en Talleres jugó de 3, en algún momento de los Juegos Olímpicos tuvo que salir a jugar de 3 y lo hace bien, pero tiene porte para estar en otra posición, un poquito más centrado.